El taller de Instagram lo presentamos y lo planteamos porque hoy en día Instagram es la red social por excelencia, hay mucho público objetivo ahí, tanto a nivel personal como profesional es un espacio a tener en cuenta y hoy en día en redes sociales si no te dejas conocer no existen. Entonces veíamos muy interesante el hecho de abarcar en el taller tanto los aspectos más iniciales como crear una cuenta, conocer un poco la plataforma como también introducirnos un poco más en ese mundo de Instagram en dar consejos fotográficos, consejos de vídeos, diferentes aplicaciones a tener en cuenta, diferentes herramientas para llevar a cabo lo que es la planificación del perfil y también el hecho de planificar y llevar a cabo un perfil profesional que también es interesante, el hecho de plantear cómo programar y cómo publicar las publicaciones y también el tener en cuenta todo el algoritmo que hay detrás de la aplicación, cómo llevar a cabo las publicaciones, cómo comunicarte, cómo tener en cuenta tu identidad corporativa y cómo darla a conocer y bueno, al fin y al cabo pues eso, profundizar en un nuevo entorno digital que es accesible, que es gratuito y que al fin y al cabo pues tiene mucho que sacarle partido. En el 2017, a finales de 2017, el 40% de empresas estaba presente en la red social, a finales del año 2018 el porcentaje subió el 70% y este año pues sigue aumentando, entonces vemos que es interesante que perfiles profesionales ya no tanto empresas sino también creativos, gente del mundo de la cultura, gente del mundo de la fotografía, diferentes pequeños negocios, gente que es artesanal y que hace muchos productos que lo venden a través de internet, pues son perfiles que buscan y encuentran en Instagram pues una forma de llegar a ese público que es al que pueden acceder de una forma muy sencilla y simplemente a través de una pantalla. Damos por hecho que nos movemos en un entorno muy de nativos digitales, pero es verdad que el perfil de público que viene a este taller pues es un perfil un poco más desconocido a la plataforma, entonces bueno, ya lo teníamos en cuenta porque nos lo plantearon desde un inicio así, el hecho de dar los pasos desde el primer paso que das en la red social desde que te quedas en el perfil hasta cosas un poquito más profundas, entonces es verdad que tenemos que adaptarnos un poco a diferentes perfiles que conocen o desconocen la plataforma, pero bueno, también es interesante como gente que no conoce la plataforma la van descubriendo y gente que ya la conoce va también aportando al taller que también es algo que nos gusta.